Miren amigos como está haciendo el de aire fuerte y vean Oh my god, es que estamos en tiempos del monsoon y vean para allá Ya tiró la mesa, allá afuera, vean, miren para allá Casi tumba los árboles y Charlie que no para de ladrar, por eso me di cuenta porque salí, salí del cuarto a ver por qué ladraba y es porque oyó los ruidos Miren, está feo, feo Vean, miren les voy a enseñar todo lo que hizo el aire tan fuerte que estaba anoche Miren, la sombrilla se me hace que ya se quebró porque está toda doblada La mesa, bueno la mesa está bien, la silla las arrastraba el aire Miren, miren los focos Yo digo que ya, esa ya, ya se, ya se quebró la sábila tan pesada que es y la pudo tirar Ya no se diga acá Aquí ando revisando el árbol que miren también se cayeron unas ramas Es que el aire lo movía tan fuerte A ver Miren, como que se doblaron, oh allá arriba Hasta allá arriba está una rama quebrada Y este, y lo movía tan fuerte que parecía que lo iba a sacar de raíz Miren allá con los vecinos el árbol El árbol tiró, el árbol, el árbol cayó encima de esa troca Y le dobló todo, toda la parte de atrás de la caja Miren ahí está Oh, vean nomás, y eso es nomás aquí Y oigan, esta mañana me propongo limpiar aquí la lacena Porque miren, es todo un desastre Pero miren, aquí tengo un ayudante Vean, vean lo que hace, ya tengo un ayudante Ya bájese Te vas a caer Miren, ustedes creen que le dolió No hombre, se cayó en ese rinconcito y se volvió a subir Y ya está tirándole todo Bájate ya No, 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 no Bájese Bájese ya Bájate Miren, ya le quité el banquito Ahí viene bien enojado ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, ya lo encontré ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? Ya se enojó A ver ¿Qué pasó? ¿Qué le hacen a mi bebé? ¿Qué le hacen a mi bebé? Miren ahora lo que está haciendo Ya se subió a la silla Y vean Acá Se trajo esta almohada Y vean Vean lo que hace A veces se atora Miren Y tira los bancos Miren Acá tiene un cojín de allá de los sillones Y veanlo Véanlo Señor Y el que llora ya es Lucas A ver, ¿cómo te vas a salir? ¿Eh? Y miren, aquí están los perros Aquí están Charlie y Sophie Porque está muy caliente allá afuera No, deje ahí Deje mi planta No 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 Miren nomás Miren nomás lo que me hizo Miren Miren nomás Ay, Dios mío Que alguien me ayude Que alguien me ayude Por favor Miren nomás ¿Qué hiciste? Amigos Me están dando hasta los bochornos Y yo ya no tenía bochornos Pero ya me están dando Créanme Lo que sí me dan Qué barbaridad Vamos a lavarle las patas Órale Cochino Vamos a lavarle los pies A ver Cómo le quedaron Miren nomás Rojos Rojos De los chiros Hachiros Que Ay A ver Así Cochino Malcriado Siéntate No, 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 no No agarre nada Siéntate Creo que está tan pesado Deja ahí Deja ahí Que todo ¿Quieres agarrar? No Pues miren A esto me enfrento Todos los días Siéntate No, 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 no No Se enoja Es que Ya le puse las caricaturas Y ya lo cambié A ver si ya se aquieta Le encantan Las de Coco Melon Ya ya se sentó Por fin A ver cuánto dura Miren Dónde trae la escoba Me la acaba de robar Ay Chamaquito Miren Ya regresó Cinco minutos Es lo que tardó Yo creo que ahí Viendo la La televisión Y vean Ya regresó Ya terminé Y es así Como quedó Más o menos Dejé Dejé mucho Desocupado De todas las cajas Que quité Y pues ya miren El piso así queda Porque son Este piso ya es viejito Entonces ya Ya está Está como descarapelado Es todo lo que se puede hacer ahí Algún día lo cambiaremos Pero mientras Pues es lo que hay Miren Menos mal Y Alex Está bañándose Ya vino Y se llevó a Jaden Entretenerlo Para que yo terminara aquí Ya que terminé Les cierro las puertas Vean Y como son muy fáciles de abrir Pues yo le tengo esto aquí Para que Jaden No las abra Miren Ay Miren Yo le amarro así Pero que creen Él ya les sabe abrir Como quiera Esto lo detiene un poco Y miren Les muestro Que ya es la una Casi la una y media Y todavía me falta aquí La cocina Vean Está la ropa Que le quité a Jaden Hace rato Y pues todavía Miren Todo lo El cochinero Que tengo Oigan Y pensando Que Alex Está cuidando a Jaden Quiero que vean esto Miren 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 nomás Que haces arriba de la mesa Peligro Es peligro Es vidrio Miren Yo pensando Que él lo estaba cuidando Y vean nomás Ay Y Lucas Se quedó dormido Vean Es que se levantaron temprano Porque hoy Tuvieron Que ir a la escuela A este A nada más Como a Ah pues hicieron Les dieron mochilas Les cortaron el pelo Miren que guapo se ve Ya están listos Para el lunes Entrar a la escuela Miren Vean esto Vean esto Vean esto Miren Miren Esto es lo que hace Y según Alex Que me lo anda cuidando Mira Alex Mira nomás Está bien Bájese Bájese Sí señor Bájese Miren ahora Aquí lo tengo Aquí lo tengo Castigado Miren lo que hizo Aquí está Vino y tiró Toda una botella De agua Que estaba abierta Era la que a mí Me estaba tomando Y lo tuve que poner aquí Oigan ya puse A Jaden a dormir Miren Le da risa Que se duerme Que toma su Su siestecita Miren son las 3.42 Y miren Esto es lo que vamos a comer El día de hoy Hoy Como anduve limpiando Todo el día Pues vamos a Hacer algo rápido Miren Miren Estos son bolillitos Este está como Medio crudo Miren Bolillos Para hacernos Unas tortas Aquí están Los chiles Jalapeños Lechuguita Aquí tenemos El jamón Y frijolitos Se me hace Que no trajo El queso Y por acá Tenemos Los aguacates Miren Están bien ricos Apenas Este está Poco duro Este está bueno Y el queso No lo veo Y aquí está Mi lunch Miren Cometí algo Norma Que rico Frijolitos Quesito Y con unas Papitas De Jalapeño Un juguito Que Miren 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 El travieso Torbellino Vean Oigan Creo que Ahora que se levantó De dormir Hace rato Se levanta Con más Energía Deje Deje ahí Y recójalo Oigan Pues ya Estamos más A gusto Más tranquilos Ya estoy Descansando Un poquito Me fue Un poco Difícil Este día Porque hice Algunas cosas De limpieza En la cocina Y ya Creo que Ya terminé Ya me di una Peinadita Porque no crean Que andaba así Andaba bien 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 Greñuda Si Que Es que con este Niño es bien Difícil Lo agarra De carrito El macetero Oigan Pues muchas Gracias Por haberme Acompañado El día De hoy Espero que No se me hayan Aburrido Quería enseñarles Cómo es un día Con Jaden Miren Diles bye bye Oigan Y es un niño Tan Tan Hiperactivo Que Yo digo Lo voy a bañar A ver si ya Cae rendido A dormir Y no se duerme Y no se duerme Eso es lo que voy a hacer ahorita Voy a bañarlo Me voy a dar un baño Yo también Que ya me lo merezco Y a descansar Muchas gracias por todo Y nos vemos Ya saben En el próximo video Bye bye